Hola, sean bienvenidos a Tecnopedia. En esta ocasión venimos con el análisis completo del Huawei i5 2017. ¡Comencemos! Tenemos 143 milímetros de alto por 72 milímetros de ancho, dejándonos un grosor de 8.4 milímetros. Y esto nos da un peso de 150 gramos, que es bastante ligero en la mano, no pesa casi nada. El Huawei i5 2017 está construido en un cuerpo de plástico. Es un plástico que nos hace recordar bastante al Samsung Galaxy S5, allá por el 2014. El cual cuenta con una carcasa de plástico estriada, que tiene unos pequeños orificios que hacen que se sujete mejor en la mano. Y eso es algo bastante bueno. También es importante recalcar la pantalla, que cuenta con 5 pulgadas de resolución HD, y es un panel IPS, dándonos una densidad de píxeles de 294 píxeles por pulgada. En el lado derecho nos encontramos con los botones de subir y bajar volumen, al igual que el botón de power. Luego al lado izquierdo nos encontramos con la tecla inteligente. En la parte superior nos encontramos el jack de 3.5. En la parte inferior el puerto micro USB con dos altavoces. En la parte trasera nos encontramos la cámara principal de 8 megapíxeles, con un micrófono y con un dual flash LED, que no es de doble tonalidad, por cierto. Luego también encontramos con el isotipo o logotipo de Huawei. Y en la parte frontal nos encontramos con los sensores de proximidad de ambiente, la cámara frontal, un flash para la cámara frontal. Más abajo, en la parte inferior, nos encontramos otra vez con el isotipo o logotipo de Huawei. Y bueno, eso es todo lo que tiene en el aspecto físico este terminal. Hardware. Nos encontramos con un procesador MediaTek 6737 con la CPU Cortex-A53. Vemos que es de 4 núcleos a 1.4 GHz. La GPU que lo acompaña es la Mali T720 con 2 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna. Eso sí, es expandible mediante tarjetas micro SD hasta 128 GB. Por el lado del rendimiento de los juegos, las aplicaciones, nuestras primeras impresiones que nos hemos llevado es que son bastante decentes para este terminal de cámara de entrada. Así que no vamos a ver algún tipo de lag o tirón. Al menos en los juegos que requieren de menor capacidad, tanto sea en gráficos. Y en las otras aplicaciones como YouTube, consultar páginas web, sí nos van a dar una buena experiencia. En los juegos pesados, como por ejemplo Asphalt 8 y otros juegos que requieren de mayor capacidad, sí es de esperar notar algunos tipos de lags, tirones, debido al poco rendimiento que cuenta este Huawei 5 2017. Pero nos va a dar una experiencia, como se dice, decente, ¿no? Tampoco es para tirarnos de los pelos, no, uy, qué mal, no. Es un terminal bastante bueno para su rango de precios. La pantalla de este Huawei i5 2017 nos ha gustado bien para ser un dispositivo de gama de entrada. Claro, no la podemos comparar con un gama medio, un gama alta. Sin embargo, cumple su función. Para ver contenido multimedia, la verdad que los colores se reproducen muy bien. No hemos tenido problemas de que saturan mucho los colores. Hasta incluso dentro de ajustes, hay una opción que nos permite configurar el balance de blancos. Podemos ponerle un tono más amarillento o un tono más frío. Y bueno, eso es algo que nos ha gustado bastante de este Huawei i5 2017. Pasando al lado del audio, vemos que la calidad también para ser un gama de entrada no va a ser una calidad dolby, por decirlo así. Sin embargo, nos da un audio fuerte que se escucha bien, claro, sin ser la mejor experiencia. A continuación les dejamos un fragmento para que ustedes mismos puedan escuchar. ¿Qué es el software? Software Bueno, nos encontramos con Android Marshmallow 6.0 con la versión de EMUI 4.1. Ya saben, EMUI la capa de personalización de Huawei. En verdad, este celular nos ha parecido que tiene una muy buena capa. En realidad, bastantes, pero bastantes opciones tiene esta capa de personalización. Como ya dijimos, para, por ejemplo, configurar los colores de la pantalla, poner, por ejemplo, varias acciones a la tecla inteligente. Cambiar bastantes, bastantes cosas y parámetros del terminal. Vemos que también contamos con radio FM, algo que nos ha parecido muy bueno, ya que en dispositivos hasta incluso de gama alta no traen radio. Sin embargo, este terminal siendo de gama baja lo trae. En realidad, software es un muy buen aspecto. Como ustedes pueden ver, el rendimiento es muy bueno, por lo que esta capa de personalización no da muchos tirones, o no da tirones ni lags al momento de utilizarla. Eso sí, si la sobrecargamos mucho abriendo bastantes aplicaciones, puede que un tirón nos dé o un pequeño lag. Sin embargo, para el tipo de usuario que va destinado a este celular, es un muy buen software. El Huawei i5-2007 cuenta con un botón inteligente o EasyK, que nos da muy buenas funciones. Nosotros lo hemos configurado así. Si presionamos una sola vez en el botón, se nos va a abrir la cámara. Si presionamos dos veces, se nos va a abrir la linterna. Y si lo mantenemos presionado en el botón, se nos va a abrir el Google Chrome. Son unas funciones que nos han gustado bastante, en verdad. Nos pueden salvar de bastantes situaciones. Si queremos acceder fácilmente a nuestras aplicaciones favoritas, podemos hacer uso de este botón inteligente. El Huawei i5-2007 cuenta con una cámara principal de 8 megapíxeles, con un flash LED que graba a 1080p en Full HD y cuenta con una apertura focal 2.0. También contamos con una cámara frontal de resolución de 5 megapíxeles y acompañado también de un flash LED. Y ahora, ¿qué tal son las fotos de este Huawei? Pues la verdad que las fotos son bastante decentes. No podemos esperar demasiado desde el terminal. Sin embargo, se defiende bastante bien en su gama de entrada. Sin embargo, en términos generales, las fotos son bastante buenas. Estamos probando la cámara del Huawei i5-2017. Por el lado del selfie y para las videoconferencias, son bastante buenas, en verdad. Y aparte que el flash LED que la acompaña ayuda bastante a la iluminación y también al detalle. Por ejemplo, hemos tomado fotos en condiciones de poca luz, donde hay baja luminosidad. Y hemos probado esta cámara frontal con el flash LED y la verdad que toma muy buenas fotos. El flash LED es bastante potente y resalta bastante la iluminación. Muy bien, aquí estamos grabando con la cámara del Huawei i5-2017, la cámara frontal. Conectividad. Contamos con Bluetooth 4.0 para un bajo consumo energético. No contamos con NFC. Bueno, acá en Perú sobre todo no es una tecnología que muchos usemos. No le echamos tanto de menos. Contamos con USB, un micro USB versión 2.0. No contamos con carga inalámbrica. La batería de este terminal es de 3.000 mAh. Sin embargo, carga como cualquier otro terminal, carga normal. Contamos también con redes 4G LTE. Batería. Contamos con una capacidad de 3.000 mAh. Bueno, el rendimiento de esta batería, la experiencia que nos ha dado, nos ha parecido buena. Fácilmente podemos llegar al final del día. Eso sí, si somos unos usuarios que usamos bastante el celular, por ejemplo, para ver contenido multimedia, estamos constantemente con los datos activados, con el Wi-Fi. Vemos que esta batería, bueno, nos dura el día, pero llegaremos al siguiente con un 8 o 10% de carga. Sin embargo, para un usuario normal, prácticamente va a pasar el día sin ningún problema. Bueno, ahora sí, vamos a dar nuestras conclusiones de este Huawei i5 2017. Pues, ¿qué nos ha parecido este dispositivo? Pues, la verdad que es un celular muy bueno para el rango de precio que tiene. Aunque es cierto que puede haber mejorado en algunos aspectos, como por ejemplo, los marcos que están un poco, digamos, agrandados, de repente hubieran aprovechado un poquito más la superficie de la pantalla. Es algo que quizás podrían mejorar en un próximo modelo. Este Huawei i5 2017, aquí en Perú, está costando alrededor de unos 530 soles. Por ejemplo, en la operadora de Claro, le podemos encontrar ese precio. Y en dólares, nos saldría en unos 160 dólares. Así que, si están pensando en adquirir este producto, la verdad que sí se los recomendamos. Y en conclusión, este fue el análisis del Huawei i5 2017. Quisiéramos saber tu opinión. Si te has comprado este celular o piensas comprarlo, déjalo en la caja de comentarios. Dale like, suscríbete a Tecnopedia y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta luego!